Aldo, ¿cómo va a trabajar? Bueno, no... Pero el doctor Rodríguez dijo que descansara. No exactamente a trabajar. Me gustaría hablar con mi sobrino. Te espero en el escritorio. Subo un minuto al cuarto y enseño esto con vos. Espero que sea lo más rápido posible. Es un segundo nada más. Adelante. ¿Cómo le va, comisario? ¿Cómo le va? Siéntese. Muchas gracias. ¿Qué lo trae por acá, señor Cireño? Me imagino. Estoy muy preocupado por el paradero de mi socio, comisario. Sí, yo lo sé. Nosotros estamos bastante preocupados. Hasta ahora es como un misterio. Se ocultó con un bebé. No debe ser muy fácil hacerlo, ¿no? Lo que sabemos es que todavía no salió del país. Permiso, jefe, perdón. Sí, ¿qué pasa, Sarlinga? Están las primeras pericias sobre el cadáver encontrado al lado del río. Ajá, ¿y qué dicen? Bueno, si bien todavía no se pudo identificar a la víctima, lo hallado es muy interesante. A ver. Son los restos de un pasaporte norteamericano. Bueno, quiero recordarle que Tomás Salaberry tiene esa nacionalidad. Interesante. Muy interesante. Mi loca parte cordante, mi loca sentimental. ¿Qué pasa, Sarlinga? De haberme tirado a tu pie. Mi loca, ¿qué hizo tu ausencia, mi loca de vocación? Mi loca para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vengas por la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no A quererte mucho, pa' desearte el bien Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, no lo puedas creer Tal vez, no lo sepas nunca, no lo sepas nunca Gracias queridos amigos Bueno, todos ustedes saben lo difícil que es encontrar el amor Encontrar el amor para compartir sentimientos, vida, tristezas, alegrías Y como si eso fuera poco, la música Quiero presentarles a mi mujer Y decirles que la admiro, la admiro, perdón Me pones nervioso por lo que es Y espero que ustedes también la admiren por la forma en que canta ¡Ay mío, livrame de este momento, por favor! ¿Pero qué decís, Alame? ¡Qué salame! Es un hombre, orgulloso de su mujer Sí, pero se comporta como un adolescente delante de la gente Que le va a estar sin perfume, está cambiado Se besan, se besan como si besan un hombre y una mujer A ellos no les importa nada Para ellos los de afuera son de palo Ojalá vos aprendieran, mi amor ¡Qué diablo! Tengo que aprender Me voy, me voy por la silla, chancleta y la rosy que hablan solo Y ya parece que le extraño Mucha honra me tiene en tu mano De que te casaste, te voy a decir De que te casaste Se tiene como un polerudo ¡Brelino se polerudo! ¡Cada uno me lo apuntó! ¡Chau, guapo! Chau, papá, un beso a mi mujer, voy a... Vamos a ir ahí, ¿no? No, yo me voy a divorciar de mi mamá Si sigue haciendo estos papelones ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Me das fuego? ¿Dame fuego? No, ¿qué puedo? Acá fuego no, no fuego no Pero escúchame, tu vieja es una pelón, ¿me entendés? Vos tenés que copiarte Tu hija me tenés que agarrar contra esa columna Me tenés que arruinar contra la columna ¿Qué pasa con la boca que me da vergüenza? No, es una ridícula ¿Sabés qué, tu vieja? Una ridícula, una papelonera Una exudicada Es sexy, ¿entendés? Es sensual, tiene así los labios ¿La querés? Te la regalo, te la regalo ¿Cómo me la... Escucha Yo te quiero a vos, mi amor, yo me quedo con vos ¿Cómo me la... ¡Poyamita! ¡Qué alegría que has venido a vernos! En realidad vine a buscarte Necesito tu ayuda Vos sos la persona que más me conoce Bueno, entonces vení Vamos a tomar algo y charlamos ¿Eh? Vamos Así que vas a casarte con Melina ¿Sí? Sos un traidor Bueno, creo que no merezco ese epíteto Veo que has incorporado mucho vocabulario al lado mío Lamento decirte, sobrino, que a partir de hoy Vas a ser mi esclavo Ese no fue el trato Vos te encargaste de deshacer todo trato entre nosotros dos Hiciste el amor con Melina delante mío sabiendo que estaba inválido A partir de hoy No vas a dar un solo paso sin mi autorización, querido sobrino Bueno, muy bien Si querés que abandone, abandono, yo no tengo ningún problema Pero antes Todo el mundo se va a entrar Que vos ¿Qué? Que yo te inventé Que sos lo que sos gracias a mí Y te puedo hacer desaparecer como una cucaracha A Melina Te la regalo Si se me ocurre puedo ser el padrino de tu boda Pero vos, Renzo Chamorro, a partir de hoy Vas a ser un verdadero esclavo Carvel Mirame bien No, no, no Mirame bien, intensamente ¿Te acordás de mí? ¿Pero qué me estás diciendo, Yamita? ¿Cómo no me voy a acordar de vos? ¿Eh? Vos sos un tipo que de pronto apareció de la nada Un tipo, pero un tipo maravilloso Que supo superar un montón de inconvenientes ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo no me voy a acordar de vos? No, 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 no Parté, no No estoy hablando de cuando me conociste No, mirame Estoy hablando de muchos años atrás Estoy hablando de 25 años, ¿verdad? Yamita No sé qué es lo que me querés decir Pero hazla corta porque te tengo que ir a cantar Creo que soy Franco Sireño Mi chiquitito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebé? La mami no te va a abandonar Te voy a buscar Hasta el fin del mundo Te amo Y el papi te ama Tú no tenías que pasar por esto, mi amor No tenías que pasar por esto, mi amor Puedo verte con ese salvaje en su moto No vas a volver a ver a tu hijo No me respetaste Tomás ¿Por qué estás así, caburé? Ni que hubiera cometido un crimen El único crimen que cometí en todo caso De haber amado locamente a una mujer Lo culpable de no cuidar ese amor De no respetarlo De no alejarlo del peligro ¿De qué peligro me habla? Entregate, Valdés Entregate o disparo No, 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 no ¡Gracias!